... ... Subimos, o sea, hacemos ya la primera firma de convenio. Llevamos mucho tiempo... Fundación España Digital y nosotros, Fundación Tecnología Social, intentando encontrar una buena ocasión para hacer un convenio de colaboración. Un convenio de colaboración en el que estamos declarando quiénes somos cada uno. Martín acaba de contar qué es la Fundación España Digital y yo al principio he contado lo nuevo de nuestro libro, o sea que eso ya lo sabéis, viene reflejado aquí en estas cuatro páginas. Y lo que vamos a hacer es iniciar una carrera complementaria juntos o formalizar, dijéramos, una relación que ya lleva tiempo y había empezado. Así que firmamos el primero de los tres convenios que se firma hoy. Sí, tú... Yo, bueno, le voy a hacer una aquí... Está grapado al revés, debe ser que lo... Ah, bueno. Debe ser que lo grapó el ciego o algo así. Después le cambiamos la... Yo se lo he firmado, ¿eh? Como esa doble, pero si quieres... Si quieres la hacemos entonces, ven. Aquí la hacemos otro. Es que esto de que esté grapado al revés tiene su lío. Es un lío. Ese es tuyo. Bueno, yo quiero comentar que para nosotros es un honor poder firmar el convenio con la Fundación Tecnología Social y que en las próximas semanas vamos a hacer una comisión mixta para ver en qué actividades en concreto se puede... podemos trabajar. Yo creo que hay varias. Es decir, de hecho hay uno de los patrones nuestros que se está dedicando desde hace tiempo a la tecnología social. De alguna manera seguro encontramos sinergias de trabajo importantes en los próximos meses que todos ustedes sigan viendo. Pues ahora yo me quedo este, tú te quedas ese. Estupendo. Muy bien. Pues gracias.